Para hacer este tiesto que tengo aquí, este tejido, que es lo que vamos a aprender a hacer hoy, tenemos que cortar un styrofoam ovalado. Fíjense que en este caso voy a hacer una pieza ovalada. Este styrofoam tiene un tamaño de 4,5 x 3,5 y tiene 3 pulgadas de alto. Van a necesitar hacer una plantilla con ese tamaño, 4,5 x 3,5. Y esa plantilla la vamos a dividir en cuatro segmentos. Van a hacerle una cruz en el centro. Y van a dividir cada segmento en piezas, vamos a decir, de cuatro octavos. En otras palabras, ustedes tienen que sacar 32 segmentos de este pequeño óvalo que tengo aquí. Ahora, van a hacer otro óvalo y en este caso lo van a hacer de 5,5 pulgadas por 4,5 pulgadas. Y van a hacer lo mismo que hicimos con el óvalo pequeño. Lo van a dividir por la mitad en cuatro segmentos y van a dividirlo en segmentitos en este caso de media pulgada de ancho. O sea, de distancia. Van a hacer 32 segmentos para hacer estos tipos de trabajo. Una vez ustedes tienen ya las dos piezas cortadas y marcadas. Van a coger la pieza grande y la van a pegar de un pedazo de cartón que sea sólido. Bueno, ya tenemos esa pieza hecha. El próximo paso ha de ser cubrir esta pieza o este óvalo de Styrofoam con pastillaje que vamos a pintar de color verde musgo. Van a tener que estirar bastante. Lo tengo. Ahora lo que voy a hacer es que voy a humedecerla con agua. Necesitamos un poquito de agua que aquí tengo. ¿Para qué? Para que cuando yo la ponga aquí encima, ella se pegue. Fíjense que pliegues se van a formar aunque ustedes no lo quieran. Y tenemos que buscar la manera de que sea lo mínimo. Tenemos la pieza cubierta. ¿Vieron qué fácil? Cuestión de unos minutitos. Limpiamos porque se ve blanco o verde del color que sea su Styrofoam va a ir hacia abajo. Vamos a ponerlo sobre la plantilla que está pegada del círculo. Fíjense que ahí debajo tenemos el óvalo grande. ¿Se acuerdan? Y le vamos a poner encima el óvalo pequeño. Yo tengo aquí un palillo de dientes con el que voy a aguantar hacer las marcas de cada uno de esos segmentos que ustedes hicieron ya, que marcaron ya en el óvalo. Cada segmento va a estar marcadito que no se le quede ninguno fuera. Porque si eso les sucede, pierden la secuencia y entonces ya no pueden hacer la canasta. Ok. Una vez están los huequitos hechos, ya sabemos que esto está puesto exactamente encima del círculo pequeño, que nos sobra el círculo grande. Y ahora es que vamos a trabajar con el azucarado básico. Yo voy a tirar tres rayas, le voy a dar la vuelta para que ustedes puedan ver en el ángulo que tienen que hacer esas rayas. Las líneas. A ver si nos da tiempo de terminar el proyecto y hacer esto. Tarda como aproximadamente unos 12 o 15 minutos. Claro. Lindo. Ya él está tomando forma. Y ahora venimos, vamos a hacer la segunda fase, que es tirar la línea del otro lado. Ustedes van a ver qué lindo es esto. Ok. Ya está terminado este lado. Ahora vamos a empezar a tirar la línea del lado contrario. Ok. Fíjense qué linda queda. Si ustedes fueran a hacer... Y esto es a lo que me refiero. Hicimos estas líneas que ustedes ven de aquí a aquí y tenemos la que viene de este al lado para acá. ¿La ven? Bueno. Si estamos haciendo la línea que va sobre este, que viene para este lado, la tenemos que tirar en la misma dirección del que está debajo, como esta que voy a tirar ahora. Por encima de la que está debajo. ¿Se dan cuenta? O sea, de esta manera vamos haciendo el tejido y nos vamos dejando guiar por esa que está debajo. Esto es lo que les estaba diciendo ahorita cuando se parte el hilo, cuando se parte pedacito aquí. Y voy a hacer el otro hilo para que ustedes entiendan de nuevo lo que yo quiero decir con que tienen que tirar el hilo por encima del que está debajo o más abajo del que el último que usted puso. Y la otra. Vamos a trabajar para el otro lado. Entonces nos tenemos que dejar llevar por la que está debajo de esta. Que sería en este caso esta que está aquí. ¿La ven? Bien. Y entonces hacen el terminado de la canasta. Ahí se cayó un hilo. ¿Lo vieron? Cuando esos hilos se caen, simplemente no podemos perder la paciencia y lo quitamos y lo volvemos a poner hasta donde se cayó. Bien. Esto lo tendríamos que hacer el borde que lleva en la parte de abajo la canasta. El borde es lo que le llamamos punta de canasto. Y punta de canasto es una U invertida. Voy a hacerla de este lado a ver si lo ven. No, de este se ve mejor. Una U invertida y del centro de la U van a sacar la otra. Y ella va formando como si fuera una soga. ¿Lo ven? Yo ahora les voy a hacer la terminación de este borde. Pero primero tenemos que hacer la parte de abajo. Fíjense que ya terminé esa parte de la punta con la punta de soga. Ahora quito esta pieza de aquí y voy a hacer como si fuera un pequeño zigzag. Como un relleno es lo que le voy a hacer aquí en el borde. Ustedes van a ver ahora por qué yo insistí con mi productora que tenía que hacer esto completo. Que yo sé que ustedes no se van a aburrir porque están aprendiendo una cosa que nunca habían visto hacer. Fíjense. Yo hice ese borde. Y ahora le voy a poner un pedazo de papel de cera. Y sobre ese papel de cera voy a poner otro plato. Y voy a invertir mi trabajo. Con mucho cuidado que no se me vayan a romper los hilos. Ahí está. ¿La ven? Y ahora es que vamos a hacerle el borde de soga. Tomar este que tengo aquí al ladito. Fíjense que en este van a hacer lo mismo. La punta de cesta. ¿Ok? Miren qué lindo queda. En el próximo programa vamos a hacer las violetas. Y van a aprender la técnica de tapar esta parte de arriba de esta cera. De programas muy interesantes. Y ustedes van a poder aprender a utilizar esto. Ya tengo terminada la cesta. Miren qué bella. La semana que viene van a aprender a hacer las violetas y a tapar la técnica de esta cesta. Así que no se pierdan el próximo programa. Van a aprender a hacer las violetas y después en la otra serie van a hacer una torta espectacular que vamos a adornar con mariposas, con colibrís, con unas bandas que va a parecer que está en el aire. Así que no se pierdan los próximos programas y gracias, gracias por estar conmigo en esta ocasión. Póngale un toque dulce a su vida con artesanías en azúcar con Maribí. Los espero. Adiós. 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 Adiós.